Al conocerlos me prometiste, dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, que tu avisa está conmigo Si vuela, ayer a veces me llena tu traición, que no sonaba con asalte solo mía Cuanto horror me lastimas el corazón, si me engañas ya, a mí lo mismo me haría En la extravada, aunque un río en mi suelo, la llave de pangío que me lásse Pero tú eres ajena Ay, qué daño me da, me corre con mis penas La llave de pasillo que me dejaste Pero tú estás muy buena Ay, déjala Que lo diga yo Ay, déjala Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy fallando mi contena Tú lo he visto hasta el camino Siento ajena Ay, no me siento bien en tu traición Yo me soñaba con hacerte todo día Con tu horror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a mí A mí lo mismo me adivinas Ay, qué daño me da, me corre con mis penas La llave de pasillo que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué daño me da, me corre con mis penas La llave de pasillo que me dejaste Pero tú estás muy buena Ajá, qué daño me da, me corre con mis penas Aleluya, Nacho Aleluya, Nacho